Hemos querido convocar a los medios de comunicación de aquí de nuestro municipio con la idea de dar algunas explicaciones en base al plan de asfaltado que está llevando a cabo el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. El municipio de Yamasá, forjado de hombres y mujeres que velan por el desarrollo del municipio, por mucho tiempo han demandado la reparación de sus calles, puentes y caminos vecinales, cada uno son de vital importancia. Un martes 26 de abril a las 9 de la noche, en las instalaciones de Progresando, el alcalde Julián Cruz Almonte dio a conocer en rueda de prensa el proyecto de asfalto a beneficio del referido municipio. Esas declaraciones fueron motivadas a que la población realizaba protesta constantemente en demanda de reconstrucción de carreteras. Que no es porque estamos justamente en un proceso electoral, sino que nuestro Presidente de la República ha venido trabajando en todo el país y ha estado colocando asfalto en diferentes puntos. Claro es, ahora hay una mayor intensidad, producto de que existe la facilidad de que se ha conseguido una mayor cantidad de petróleo en el país y por tanto se está abarcando. Recordamos que en el sector Eugenio María de Hosto, realizaron protesta por dos ocasiones y posteriormente, el alcalde anunció de que había esperanza de que el asfalto llegue a ese sector. Como es principalmente el barrio Eugenio María de Hosto, frente al sector de los comezolos, como se llama, donde hicimos las aceras y los contenidos, esa parte se llevó. Todavía los lugareños de esa comunidad tienen la esperanza de que algún día sus reclamos sean contestados. En la rueda de prensa se mencionaron diversas comunidades de que se iban a preparar, otras, según Almonte, ya estaban preparadas. A su vez, aclaró de que se iban a reconstruir. Como se entiende, aquí en Yamasá se van a aplicar unos 7 kilómetros de asfalto, donde este pueblo hace tiempo que estaba esperando que llegara aquí el asfalto a este municipio para que se pueda corregir, para que se pueda arreglar las principales calles de la población. Como se entiende, hace un tiempo que se inició y se afaltaron una gran cantidad de calles, de sectores, de barrios, pero quedaron muchas pendientes. Y ahora, pues, se están atendiendo. En un recorrido entramos al Nuevo Horizonte, un sector ubicado en la prolongación María Matilde Cévez y su estado ha sido igual. Las condiciones son muy malas. Estamos desamparados, está el niño. Nosotros solamente no acompañan ustedes los comunicadores que informan las cosas. Y aparte de eso, se hacen de la vida ciega y esto no lo ven. Tú vas a Peralvillo y Peralvillo parece un percal donde quiera está pavimentado. Esta calle está en el medio del pueblo, es una calle principal y miren el estado en el que está. Este trabajo que hicieron fue un trabajo político totalmente. Solamente trabajaron donde habían votos. Ellos saben que no habían muchos votos o hay poca gente en ese vecindario. No trabajaron. Y yo espero que con la ayuda tuya y la ayuda de los demás comunicadores de aquí de Llamasá le hagan saber a las autoridades que no ven nada, que sí vivimos en esta calle y hay que arreglarla. La calle Santiago Rodríguez, el mulo de Llamasá, ha quedado inconclusa. No obstante a eso, existe una parte que afecta a este comerciante, escenario que fue aprovechado por él para hacerle un llamado a las autoridades. No, esa situación me tiene a mí ya cansado, agobiado. Eso me ha bajado la venta mucho, eso me afecta porque el día que iban a apartar eso, vino y napa, hizo ese hoyo ahí, lo ha dejado a sí mismo y no ha resuelto. Son varias las quejas ya que se habían hecho. ¿Qué tiempo tiene ya? Eso va para los meses ahí. Ya han pasado muchos accidentes ahí también con los motoristas que vienen, no saben que lo yo está ahí a la noche y se meten ahí y se han caído. En medio del recorrido, nos encontramos con este orificio, ubicado en la calle Hermanas Mirabal, esquina Santiago Rodríguez, el mulo, y según versiones, se ha mantenido por más de 15 días al intemperie. En plena calle principal, estamos hablando de la calle Gregorio Luperón, se ha convertido en un dolor de cabeza para los choferes de transporte público y privado, y no solo a ellos, sino que también a los motoristas, afecta las condiciones que se encuentra este tramo carretero. Esperamos que los 7 kilómetros de asfalto sean puestos en manifiesto a favor del pueblo de Yamasá y que no sea solo una promesa mediática motivadas por las pasadas elecciones para obtener el resultado a su favor, como lo fue en las votaciones, soluciones esperadas por todos los municipios de Yamasá.